Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Aquí estamos de vuelta con suscriptores Como estáis viendo, hoy nos encontramos aquí con Los Monstertrack, madre mía tío Estos coches, estos coches no sé O sea, no sé cómo calificarlo, ha visto porque se ponen A trepar árboles, o sea, son coches que hacen cosas extrañas O sea, ¿quién se pone a trepar un árbol? Pues un mono Y ya está, o sea, un coche no se pone a trepar Un árbol, bueno, el caso, estamos aquí de vuelta Con suscriptores y me dicen, Dani, ¿por qué hay Tres personas delante tuya? Bueno, dos, con un coche Y en la, en la, abajo a la derecha en el marcador pone Que solamente estás tú, pues porque estamos jugando La, 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 la maravillosa Consola de Xbox One, y aquí pues El GTA V siempre está bogeado, y este compañero no sé qué hace aquí Se crea una barrera o algo, aquí en medio Vale, a ver, ojo porque Ah, muy bien, sí, sí, interesante O sea, muy bien, me encanta que Que te pongan ahí una plataforma para pasar por Con los Monstertrack, y no puedas Porque no, no, no se, no se llega, ¿sabes? O sea, realmente Sí que se puede, vale, sí que se puede, lo que pasa es que Hay que pillar un poquito de carrilla Y esa carrilla se pilla, pues Pillándola, obviamente, porque Dani, ¿qué estás diciendo, tío? Vale, espérate, espérate, mira, hacemos así Y ahora, aceleramos Vale, espérate, espérate, que aquí Suscriptores, por favor, un poquito de tranquilidad, ¿vale? Yo sé que vosotros estáis ansiosos de la victoria Pero, por favor, o sea Vale, ese suscriptor acaba de llegar Que es el primero que ha llegado Compañero, compañero, pero por favor, por favor Madre mía, tío No, 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 no Lamentable, lamentable, muy lamentable Creo que el primero se le ha pegado No, no es que se le ha pegado Sino que le ha reventado Los maravillosos botes de ron, eso ¿Por qué los llamo botes, tío? Las cosas, tío, los caminos de ron Que ya sabéis que a mí me caen tan bien Vale, ojo porque Esto tiembla demasiado, tío Vale, tengo un tío detrás Ojo que lo tengo detrás Vale, vale, vamos No, 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 no Vale, vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, chicos Lo tengo, lo tengo Uy, 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 uy Vale, vale, vale Esto mola, esto mola, esto mola Esto mola, son dos vueltas Vamos Vale, de momento iría primero Aunque ya sabéis que esto está buqueado Pero voy primero, o sea Ay, Dios mío, ay, Dios mío Vale, vale, vale Uy, chaval, esto es complicadete, eh Vamos a darle para atrás No, suscriptor Suscriptor, por favor Que te veo las intenciones Cuidado No, 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 no No, maldito pinche pendejo Maldito pinche pendejo Increíble, tío O sea, es que te lo digo en serio Es que, es que Ah, vale Uy, menos mal que reaparezco aquí Es verdad, tío Creía que tenía que reaparecer otra vez desde el principio Pero no Vale, bien, 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 bien Perfecto Vamos Vale, se la pega, se la pega el suscriptor Aquí derrapamos un poquitín para acá Madre mía Esto está más estrecho Que un Una piruleta Joder, macho Vale, vale, vale Uy, compañero Me está temblando un poquito el pulso Vale, vale, vale Lo tenemos, chicos Uy, chaval Cómo me gusta esta imagen aquí Del parkour, tío Cómo mola Vale, chicos Bien, bien, bien Vamos primero Y Aquí hay que pegar un salto Nos explotan Nos explotan Madre mía, tío Vaya salto de pértica Que acabo de hacer ahí En plan versión coche Salto de pértica Versión coche Solamente en el canal de Dani Vale No me lo puedo creer No, 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 no Ahora va a subir quien yo sea O sea, vamos a remanecer Porque Me cago en todo, tío Con lo épico que ha quedado Y el salto de pértica, tío Ha sido un salto de pértica Versión coche y explosivo Porque si llego a tocar El coche ese de Ron El camión de Ron Pues habría explotado Vale, son dos vueltas Y Justamente que llevo delante Es el que va primero ahora mismo Como digo Pues no lo podemos saber Eh, oficialmente Porque el marcador está bugueado Pero podemos saberlo Suscriptor, tío Nooo Vale, 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 vale Nooo, tío Por favor Que locura Te lo digo en serio Es que los monster tracks Me ponen de los nervios, tío O sea, me gusta la guerra Pero, por favor O sea, me ponen muy de los nervios, chicos Muy de los nervios Vale, ojo Subimos Vale, con tranquilidad Con tranquilidad Con tranquil... ¿Sólo qué pasa, tío? O sea, es que estos coches Son como niños chicos, ¿sabes? O sea, son como niños chicos Porque no los puedes controlar O sea, es como... Es como algo extraño Vale, 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 vale Ok, ok Frenamos, frenamos Muy bien Encaramos Ahí está Vale, y ahora subimos Y hay que... Mira, suscriptor Te cogí y te metí a un petardo En el capó del coche Vale, no, chicos No, los petardos son malos Nunca metáis petardos en ningún sitio A no ser A no ser A no... Vale Dani, estás ahora mismo En una situación un tanto crítica Un tanto por no decir Que te la vas a pegar En breves momentos A no ser... Muy bien Gracias, suscriptor En realidad No, no, no te lo agradezco No te lo agradezco ¿Por qué me la ha pegado? Vale, chicos Venga, pero tú que pasar, tío Pero tú que pasar O sea, tan difícil No puedes ir Bueno, es difícil O sea, lo estamos viendo Pero... A ver, que tampoco Es tan difícil Yo creo que esto es más psicológico Que en realidad De lo que es, ¿sabes? Porque en realidad Tú llegas aquí Haces así Ay, Dios mío No Uy, Dios mío Ostras, chaval Te juro que me entran ganas De coger el mando Y... Y arrancarle un joystick De un bocado Vale, a ver Eso ha sonado muy... Muy extraño Vale Muy mal, muy mal, muy mal No controlo este maldito coche, tío No lo controlo No lo controlo No lo controlo Te lo digo en serio, tío No controlo este maldito Pinche coche No controlo... Nada, tío Que es que hace lo que le da la gana, macho Vale, vamos, vamos, compañero Vamos, compañero Vale, ahí, perfecto, perfecto, perfecto Muy bien Lo malo es que ahora va a llegar Al otro por detrás Me va a tirar Coja post ahí Vale, vale No, no, no Parece que el de detrás Se comporta bien Ojo que el primero Acaba de llegar Vale, la ha explotado No, vale Vale, ha tenido un salto De vértiga fallido Pero ahora vamos a llegar nosotros ¡Vamos! Oh, damn it Oh No te caigas, no te caigas No, 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 no Vale, 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 vale Yo creo que baja el límite Más al límite no podíamos estar Chicos ¿Cómo vamos a salir de aquí? Pues no lo sé O sea, no sé cómo maniobrar De tal manera De no caerme Ay, Dios mío Ay, Dios mío Quiero maniobrar, ¿sabes? Y ya pues me aseguro el salto Pero claro ¡Uh, chaval! Estas maniobras me ponen un poquito Los palendengas de corbata Vale, vale Lo tenemos, chicos Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, compañeros Madre mía De aquí a profesor de autoescuelas, chicos De aquí a profesor de autoescuelas Vamos, que nos vamos Vamos Y ahí tenemos el punto Ahí lo tenemos Ahora sí que sí Vale, bien, chicos Pues nos queda una vuelta Nos queda una vuelta Pero vamos primero No, 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 no Eso era justamente lo que no quería que pasara Vale, venga, va Última vuelta, chicos Última Bueno, todavía no hemos terminado la primera Creo que no habrá más parkour Ni cosas extrañas Vamos Vamos, eso creo Y espero Vale, por aquí Ok, vamos Vamos, vamos Nada, tío Volcaré de nuevo Espérate Vale, no, no, no Me mandan un mensaje Súper guay Vale, no, no quiero leer Ningún tipo de mensaje Vamos Arriba Vale, vale, vale Es que es difícil controlar esto Te lo digo Mira, mira Es que es muy difícil, tío Es que es como si Parece que es el coche más estable del mundo Pero en realidad no lo es Es que las ruedas Parecen como que son de goma mala O algo de eso, tío Resbalan demasiado Madre mía, tío Mis zapatos agarran más que estas ruedas, tío Te lo digo en serio Vale, espérate Subimos Es que mira, es que no corre, tío Vale, ahora, ahora Perfecto, perfecto Vale, ¿cuántos puntos quedan, por cierto? Vale, nos quedan 5 points control 5 puntitos de control, chicos Vamos a ganar esta carrera Así o sí Ay, Dios mío Vale, vale, vale Pasamos por el medio del puentecito Ajá Madre mía, chaval El puente parece que está hecho a medida Para que pase mi coche Vale, bien, bien, bien Tenemos aquí delante a la... Vale, el tío se lo ha pasado, eh El tío se lo ha pasado Así que mucho ojo Y mucha boca con ese hombre ¿Por qué boca? Pues no lo sé Porque ese tío nos puede pillar Mira, incluso creo que Me he intentado pasar el parkour A la primera, ¿qué os parece? Es un reto bastante retante Pero yo creo que lo podemos conseguir Vale, ojo porque... Muy bien, me voy a comer todo el puesto este... Muy bien, muy bien, muy bien He dejado el coche en un sitio Del cual no se puede salir, ¿sabes? Tócate los pelendengues Vale, saltito por aquí Vamos Ahí está, ahí está, ahora sí Ahora sí, compañero ¿Has visto tú? ¿Has visto tú? Vale, hacemos el trompito Mira, 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 mira Vale Por cierto, llevo un coche que no sé... Vale, la bandera es de Colombia, creo ¿No? Sí, 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 sí Creo que es de Colombia Vale, vale, vale Yo no soy muy de banderas y todo eso O sea, yo para las provincias Y las banderas y todo eso ¿Por qué este árbol está doblado, tío? Está como plantado Pero está plantado doblado, ¿sabes? Me encanta Me encanta la naturaleza La naturaleza nunca para de ser plantada No, chicos Vale, ojo Muy bien Me cago en la naturaleza, tío Ese árbol me ha empujado para el lado, tío ¿Lo habéis visto? O sea, me ha empujado para el lado, tío Madre mía La señorita de naturaleza ¿Cómo está, compañero? Vale Lo cogemos por aquí tranquilamente Tranquilitamente, ojo Vamos No, muy bien, muy bien Buen chocazo el que te acabas de meter Con la bombona de Gartani Buen chocacito Encaramitos Y saltamitos Vamos Muy bien, muy bien Qué lamentable, tío Vale, llevo detrás al señor Que creo que va segundo Así que mucho ojo Porque Este compañero que tenemos por Ah, no, no Pues no está Ha desaparecido Ah, sí, sí Está ahí atrás Vale, sí, ahí está Compañero Me va a empujar Me va a empujar Dale, Dani Dale que me va a empujar Vamos No llego, tío No llego, tío Vale, tengo que coger más velocidad, chicos Obviamente Porque si no llego Obviamente Porque no cojo la velocidad suficiente Eso no hace falta que Que lo digas Dani Rep Vale Saltamos Ahí está Ahí está Oh, shit Oh, oh Oh, damn Vale, 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 vale Vale, vale, vale Lo tenemos Lo tenemos Vale Ok, ok, ok Subimos por aquí arribita Por nuestros amigos Los camiones de ron Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Dios mío, salúdame Dios mío, salúdame Vale, vale Aquí no hay problema Porque Sí, sí que hay problema ¿O no? Tío, de verdad Tan difícil era poner Unas ruedecitas en cada lado Y te quitas de problemas De allí Tú, como siempre Dando el pego ¿No, compañero? Venga, espera Ha pegado un salto esto Para arriba, chaval Vale, vale, vale Vale, vale, vale Perfecto We have the point Vale, no, todavía no Ahora sí Vale, bien Tenemos el punto Seguimos primero Así que sin ningún tipo de prisa Oh, chaval Como me subí aquí arriba En plan Como si lo hiciera todos los días Vale Para atrás, para adelante Ahí estamos Muy bien Y ahora vamos a subir Por los chiners Con mucho cuidado Vale, no, no Hemos encarado esto mal Vale, ojo, ojo, ojo Ahí estamos Vamos 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 No quedo Vamos Voy a explotar Voy a explotar No preguntéis Cómo acabo de hacer eso Al final He terminado marcha atrás ¿Sabes? No sé cómo lo he hecho Pero lo he hecho, chicos Vale, hacemos así Hacemos así Hacemos así Y hacemos así Al hop Muy bien Y Puntito para el body Perfecto, chicos Madre mía Pues esto lo tenemos hecho Espérate que me pongas La cucarachilla aquí Dani, por favor Que no es momento Bueno, la cucarachilla El cucarachote ¿Sabes? Esto Más bien que una cucarachilla Es un cucarachote De los buenos Vale, chicos Pues Aunque el marcador Este buqueado Dios mío, Dani Qué tonto eres, tío De verdad ¿Cómo te puedes caer por ahí? Pues, o sea Podríamos decir Y confirmamos Que vamos primero O sea Vamos primero aparte Porque Somos tres Y vais a ver ahora Que cuando termine la carrera Pues voy a ser el primero Que la va a terminar Y por lo tanto Eso confirma Y decide Y oficialmente Nos pone En primera posición De esta race Ok Vale, chicos Vamos a finalizar esto Como es debido Vamos a finalizar Esto como es debido Vamos por aquí Vale Muy bien Subimos Vamos, monster truck Vamos, monster truck Tú puedes Tú puedes Este coche Tiene que gastar de gasolina Chaval Vale, ahora pasamos Por nuestro super puente Hecho a medida Ahí estamos Perfecto Madre mía Está hecho perfectamente Para que pase un monster truck Madre mía Vale, por aquí Ok Y nos faltan Three points of control Para finish the race Todo spam glitch Vale, vale, vale Puntito por aquí Puntito por acá Y mira que mira Aquí tenemos La metita Madre mía Bueno chicos Pues la carrera ha estado muy buena Me ha encantado Así que nada Pues ya sabéis Dejad un like favorito Si me ha gustado Suscribíais Que te ha gustado Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Gracias por ver el video.